¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. A nombre del Tecnológico Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación La educación del poeta, evento que forma parte del programa cultural de la XXIX Feria Internacional del Libro Monterrey 2019. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Luis Almenta Malpica. Luis Almenta Malpica es poeta, ensayista y contraductor del francés, autor de los poemarios, voluntad de luz, desascendencia, ebridad de Dios, luz de los otros, ciertos milagros laicos, mar siguiente, sangrial, el cielo más líquido y cuerpo más después, entre otros. Sus libros y poemas han sido traducidos al inglés, el francés, el alemán, el portugués, el italiano, el catalán, el romano, el árabe y el ruso. Fue premio de poesía Aguascalientes, premio Jalisco en Letras y premio nacional de poesía José Emilio Pacheco. Por su labor editorial recibió la pluma de plata. Actualmente es director de Mantis Editores. A continuación les doy la palabra a nuestro invitado. De nuevo, gracias por estar acá. La charla se titula tal cual, La educación del poeta vendría del título Recitativo, La educación del poeta de James Merrill, que es el libro del que me ocupo para platicarles. Philip Clarkin, 1922-1985, es uno de los animadores de la poesía inglesa del siglo XX. Su poesía reunida fue publicada en español por Lumen, en versiones de Damian Alou y Marcelo Cohen, en 2014. Al dar su opinión sobre la poesía en Declaración de Principios, Larkin dice Me parece difícil dar opiniones abstractas sobre la poesía y su condición actual, porque teorizar sobre ella no me ayuda como escritor. De hecho, trato de no saber nada de lo que es la poesía, ni cómo leer una página, ni sobre la función del mito. Es imposible decidir intelectualmente qué es la buena poesía, porque así estás obligado a intentar escribirla, en vez de escribir los poemas que sólo tú puedes escribir. Yo escribo los poemas para conservar las cosas que he visto, pensado, sentido, así puedo dar cuenta de una experiencia constructiva y compleja para mí mismo y para los demás, aunque creo que mi responsabilidad principal se la debo a la experiencia en sí misma, la cual estoy tratando de abstener del olvido por su propio beneficio. Como principio rector, creo que cada poema debe ser su propio universo recién construido y por eso no tengo fe en las tradiciones, ni en un pozo de mitos compartidos, ni menciones casuales de otros poemas o poetas a los que encuentro desagradablemente parecidos a la narrativa de los novatos literarios que quieren mostrarte que conocen a la gente adecuada. La única guía de un poeta es su propio juicio, si es defectuoso, su poesía también será defectuosa, pero de cualquier manera él debería juzgar por sí mismo en vez de escuchar a alguien más. Hasta aquí la cita de Philip Larkin. Sin embargo, en su poema Viento de bodas, la línea Ese ganado que se arrodilla es una referencia al poema Los bueyes de Thomas Hardy. La línea completa del Larkin dice, conseguirá secar la muerte estos nuevos lagos de dicha, impedir que nos arrodillemos como el ganado junto a sus generosísimas aguas. Y no es el único caso en el que menciona la obra de otros poetas o la obra de un cineasta, por ejemplo, la referencia a la película de Josh Cukor en el poema Nacida ayer. Las generosísimas aguas de la cultura han nutrido a James Merrill, 1926-1995, quien sin duda es uno de los que mejor han puesto al día la obra de autores que comenzaron la tradición literaria. Dante Alighieri, ni más ni menos, es el motivo que ha trabajado Merrill en obras como Divinas Comedias, traducción de Janet Clarion y Andrés Catalán, basor roto 2013, que le valía el premio Pulitzer de Poesía en 1977, o el libro de Efraín, traducción de Antonio Rivero Taravillo, basor roto 2017. En ambos libros aparece la tabla ouija como un elemento clave de la concepción del poema, pero sin su vasta cultura, la práctica esotérica no tendría el mismo efecto, peso y complejidad en la escritura de este poeta. Al hablar sobre la tradición literaria, en respuesta a una pregunta de William Matthews sobre el aprendizaje literario, el autor del libro de ensayo, sin revista, recitativo o la educación del poeta, traducción de Mario Domínguez Parra, también basor roto 2017, dice, quiero comenzar con una frase que utilizaste. Estabas diciendo sobre el joven poeta que lo mejor que él o ella podía hacer era escribir sobre lo que realmente se siente o lo que puede decirse con claridad. Con toda probabilidad, creo que mi ambición cuando era adolescente era hacer casi lo contrario. Puesto que no sabía lo que sentía, me parecía que lo que se decía de manera oscura tenía una clase de resonancia que me encantaba y me hacía al menos descender hacia ese peligroso sendero que lleva a los impenetrables cuartetos de Malarmé, tratando deliberadamente de crear una superficie de tal impenetrabilidad y a la misma vez de tal belleza que no ofrecería fácilmente un significado si cabe. Quizás uno se cansa al final de ese tipo de cosas, aunque en mis momentos bajos todavía me siento atraído por eso. Mi visión es que uno no necesita tener ninguna idea de lo que siente cuando empieza a escribir un poema. El poema es, de alguna manera, un acto de purificación propia. La calidad a la que puedes llegar es impredecible. El sentimiento también puede surgir al final. El sentimiento con el que comienzas es con mucha frecuencia solo el deseo de escribir un poema. Con algo de suerte lo puedes unir con una llamada emoción real, amor o rabia. Sobre la tradición, Bill hablaba sobre la reacción de una generación a otra, contra el tono, contra todo, utilizando una palabra torpe, lo humano transportado hacia su obra por el poeta. Tengo en consideración estos cambios y uno reacciona contra el tono mucho más automática y rápidamente de lo que reacciona contra la forma. Las formas en la escritura son lo que lo sacan a uno de los apuros de los periodos de reacción. Sí que cambian, pero cambian tan lentamente como las formas en Darwin, mientras el péndulo del tono individual de una generación a otra mantiene bruscamente su movimiento. La vida te enseña la pasión. Desafortunadamente, cuando hemos estado en talleres o hemos echado un vistazo a poemas primerizos, hemos visto poemas llenos de pasión que ni nosotros ni sus autores querríamos leer unos meses más tarde. Sin embargo, los grandes poemas, en nuestra lengua, en cualquiera otra, son los poemas apasionados. Es realmente la habilidad artística la que sostiene el poema apasionado que leeríamos de un siglo a otro. Lo que me gustaría haber aprendido en un taller es tanta destreza como hubiera sido posible, confiando en que la vida se encargase del resto. Hasta aquí la cita de Merrill. Tenemos, en principio, dos visiones opuestas. La de Larkin, quien descrede la experiencia y la opinión ajena de la tradición, los mitos y las referencias culturales, y la de Merrill, quien se apoya en la disciplina y la crítica formal de un taller literario y apela a la cultura más amplia para trabajar sobre las emociones. Incluiré mi experiencia como alumno y coordinador de talleres de poesía porque estoy convencido de que la educación del poeta va más allá de opiniones abstractas o principios. Creo en la tradición y en la pasión, pero a veces existen otros detonadores que bien vale la pena poner en el tablero. Recién llegado de la Ciudad de México a Guadalajara en 1974, debía levantarme muy temprano y caminar de la casa de mis padres, al entonces empedrada calle Colón, para tomar uno de los camiones que me llevaría a la escuela secundaria donde cursé el tercer año. Antes de las seis, con una oscuridad apenas rota por los postes de luz, el eco de mis pasos se agrandaba, minuto tras minuto, mientras volteaba nervioso por si alguien me seguía. Siempre me dio la sensación de que detrás de mí una araña gigante, a veces tan pesada como un cangrejo cacerola, era mi sombra. Quince largos minutos de la casa a la parada del camión, puntual en recoger lo que quedaba de mi seguridad y de mi hombría. No recuerdo si entonces ya había leído el cuento La Migala, de Juan José Arreola, o coincidí con esa figuración aterradora para simbolizar el miedo, el abandono, la incertidumbre y aquellas emociones que lisaban mi piel desde la adolescencia. En el cambio de ruta, el acoso hacia el recién llegado a una ciudad distinta, sin amigos, a sesenta minutos de sentirse querido y arropado, me hizo escapar de los estudios de dibujo industrial que hicieron necesario el trayecto tan largo para encontrar refugio dentro de mi cabeza. En la preparatoria pasó algo similar. Aquella habitación de mi confianza también seguía vacía, excepto por la vaga sensación de que la araña todavía estaba allí. Entre las mil y una capacidades que me separan de Juan José Arreola está sin duda la memoria. El maestro era capaz de recitar besos ajenos y líneas propias con una facilidad más que asombrosa, memorable. En cambio yo, con trabajo recuerdo lo que comí días atrás. En los talleres en Guadalajara, a los que tuve oportunidad de asistir, nos asombraba esa fricción histriónica, pero honesta, con la que el autor de la feria nos hacía partícipes del arte de la literatura y con mayor entusiasmo del arte de la vida. Si el teatro, que practiqué unos años, en voz viva se lo dejamos a Arreola, el ajedrez, otra de mis pasiones, me recuerda a mi padre, quien me enseñó a jugar y se desesperaba porque no resulté un contrincante serio. Con mi hermano menor, siempre encontró oponente. Para mí, el verdadero juego fue la literatura. La novela con la que me inicié en la Escuela de Escritores de la Sogem de Guadalajara, Gambito Reusado de la Dama, resultó finalista del Premio Planeta para Primera Novela, ya desaparecido, y me dio la posibilidad de ser jurado del premio cuando ganó Un hilito de sangre de Eusebio Rubalcaba. Un hilito de asombro quedó de aquel intento impublicable. La dama se rehusó a movimiento alguno con mi nombre, y me volqué al contrario, al hombre y al género contrario, la poesía, para rehacer los rumbos de mi sangre feraz. El bestiario de Arreola todavía me parece un magnífico libro que incluye poemas en prosa, al igual que su confabulario. De esto último, tomé la idea de que en mi primer poemario apareciera la figura de una migala para representar de manera alegórica a la mujer y al narrador. Esta manera de homenajear a una de mis figuras tutelares traía consigo su carga de veneno. En la obra de Arreola hay aspectos misóginos que yo debí romper, y sin embargo sabemos de su pasión por las mujeres, comparable con sus otras pasiones conocidas como el teatro o el juego de ajedrez. La mujer en mis textos no podría ser la víctima ni de la sociedad, ni siquiera del hombre, ni podía hacerla a un lado como la dama del juego de ajedrez de mi novela fallida. Entonces, al igual que Beatriz Arriolina, la migala en Voluntad de la Luz, le mostraría el camino al hombre, al poeta, hacia una realidad inexplorada. Pero la araña lo que impone es la ansiedad, la incertidumbre, el miedo, elementos que corren y encontramos de una manera orgánica en la escritura propia. En Voluntad de la Luz, la mujer es la abuela y es la naturaleza, la figura primera de la obra literaria. En contraposición, el Ulises Almón de los Regresos de José Gorostiza, símbolo del poeta, del héroe, de quien regresa a casa luego de un largo viaje por los siglos de vida que lo llevan de la composición primaria, minerales y plantas, hasta la evolución espiritual. Pasar de Darwin y la Marque a Telar de Chardin hubiera sido más complejo sin la muerte sin fin de Gorostiza y sin Arreola. En este mismo libro, el pez es femenino y la malagua, el macho. Esta otra oposición de los artículos y personajes me serviría para un intento, lo intento muchos años más tarde, recrear su propia historia a falta de una memoria en serio. Lo que quiero incorporar a la obra que refiero a otros libros y temas musicales con mi propio trabajo son esos otros modos olvidados por mí o no reconocidos, no creados específicamente y que me representan. Así, los tantos referentes culturales y la memoria ajena alimentan sin miedo esta reconstrucción biográfica y ficticia a la vez de lo que soy como hombre y como poeta. La migala es el miedo y no en vano compareció en mi mente en algunos versos de Yame en Mismael 2014 por hablar de un tumor cerebral clínicamente denominado aracnoide. Si bien el libro trata de Moby Dick, la conocida y enorme ballena blanca en la arquitectura del libro, funciona en múltiples espacios, un pabellón para enfermos psiquiátricos, la embarcación que remite a Herman Melville, el Pequod, un edificio en Nueva York del cual se tira un joven fotógrafo en un intento de suicidio, etc. Habitaciones todas en las cuales la incertidumbre corre por las venas, por los mares, por las nubes, siempre libre y con nosotros como espectador atónito del juego entre la vida y la muerte. El blanco del cachalote y el cuadro del tablero de ajedrez se funden en la almohada que es capaz de ahogar a quien amamos con tal de no verlo sufrir, como en el filme de Milos Forman, Arrapado sin salida. Envestimos un rostro para hundirlo en el sueño más profundo, Mar adentro, otra película, de este deseo de morir que se nos llega una vez pronunciada la palabra eutanasia. En Llámenme Ismael hay varias muertes por suicidio, asistida natural, por accidente, por un evento criminal o por enfermedad, incluida la inyección de una droga o veneno. El momento oportuno y en la siempre inoportuna muerte es la noche, esa casilla negra del tablero. Entre las mil y una noches que encantaban a Borges, quien tanto admiró a Arreola, hay siete noches que me resultan magníficas. Son siete maravillas de lucidez, conferencias que Borges ofreció en 1977 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, posteriormente publicadas como libro en 1980. En dichos capítulos, la divina comedia, la pesadilla, las mil y una noches, el budismo, la poesía, la cábala y la ceguera, quedan de manifiesto las obsesiones que perseguían al argentino y con impronta reflexiva es el cierre del segundo soneto que compone el poema Ajedrez. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Arreola era un experto ajedrecista. En su casa museo permanece la mesa y el tablero que le pertenecieron y nos muestran a un narrador distinto, más lúdico en sus libros que en su casa. El Arreola editor está presente y de seguro entrecierra los ojos cuando hablamos de Borges. Borges en su poema parece hablar de Arreola. Me lo parece a mí. ¿Qué Arreola tras de Borges me inspiraron a escribir en Ola Gay distante de Voluntad de la Luz por 25 libros, pero cuya capacidad de horrorizarme nunca desaparece? Puedo decir que nada. Y mentiría. Lejos del juego y cerca de la estrategia de la guerra, el desamor sigue siendo la constante que nos hace escribir. Es el veneno, el Aleph en el mundo complejo que lo mismo requiere del blanco de la nieve que del negro del humo. La pureza y la pólvora. Beatriz y su revés. Ensayar la historia de la bomba de Hiroshima desde una varia invención del diario de Paul Tibbetts y del nombre del bombardero B-29 Superfortress en Ola Gay por la madre del primero oficial requirió muchos días negros, muchas noches en blanco y una mecha de enebros. Para seguir un método contrario al paraíso es el infierno. En esas mil y una noches propias del purgatorio tuve que fabular a partir de la comedia de Dante las divinas comedias de James Merrill, de Paul Celan, Art Crane, Antoine de Saint-Exupéry, un par de libros de Inhal Krestensen y material diverso de poetas polacos, sobre todo lo que nos lleva de una casilla a otra, de barraca en barraca, a no dar en el blanco de la divinidad, pero sí en la comedia del polvo y la agonía. De nuevo tuve frente de mí a esa migala que iba de letra en letra en el tablero, de una palabra a otra, de una página en negro a la página en blanco. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal, muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado en mí, con precisión, el paso cosquillante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, amanece, estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona, dice Arreola. Tan aplicable al deseo como a la detonación de la bomba, las palabras de Arreola me hicieron suponer que, en efecto, ese desasosiego de la escritura, su paso por nuestra habitación, es toda una experiencia inenarrable. James Merrill, en el mismo recitativo, habla de la dicción del poeta, de su educación en el metro y el sonido, de cómo descubrió su propia voz al no encauzar sus textos en las medidas que conocía por la dicción y lectura. Y no se contradice. En sus lecciones prácticas habla de Francis Ponch y dice que convierte toda esa vacuidad rara, magnética, tan apreciada por Malamé y Valéry en un telón de fondo para algo común, modesto, real. Porque un pensamiento es, después de todo, una suerte de cosa. Su densidad, su color, su peso, varían según el pensador, según los símbolos a su servicio o al servicio de quienes piensa que está. Y uno apenas le importaría tanto el lenguaje si este no fuera el caso. El tono primero que nada, continúa Merrill, la fragilidad del contenedor causa una feble en el poeta, una debilidad por la debilidad de su tema. Allí, donde ciertos poemas tardíos expondrán al elaborado sistema nervioso detrás de su transparente fraseado, aquí la forma permanece, adecuadamente mínima, un simple concepto del estilo de un adorno calado. Leer algo más dentro de estas líneas, algún lamento por una muerte prematura o una declaración sobre la adaptación de la forma al contenido, sería excesivo. No leerlo detrás de ellas no lo sería menos. También traiciona un dilema histórico. Si la Primera Guerra Mundial partió, como oímos que cuentan, el hilo de la civilización, excepto donde continuó brevemente para el banal los recuerdos de hombres como Valéry o Joyce, el problema de la siguiente generación fue el de crear obras cuya resonancia durara más de una temporada. Incluso hoy, ¿cuántos poetas eligen la sacra pobreza de una dicción de segunda mano, un puro contenido aburrido que traduce un original siempre desconocido? Cito, no hay ala como el significado, dijo Stevens. Se necesitan dos para despegar del suelo, dice Merrill. No me parece gratuito que el libro de James Merrill se titule recitativo. Esa parte anterior al canto, al área o la cabatina en la ópera o el teatro musical, que no es propiamente declamado y tampoco ha adquirido la pulsación fija de la música. En su Macbeth, Merrill deseaba una voz fea, aunque el término preciso sea adecuada, para darle actitud a su Lady Macbeth. Nosotros la escuchamos ya sea en la estremecedora versión de María Callas, en la referencial de Shirley Barrett o en la muy sorprendente Birgit Nilsson. Aquí viene una cita meramente para contrastar el cambio entre recitativo y un área propiamente dicha o una cabatina o el fraseo ya musical por un metro fijo, que es el que aparece como educación en la poesía de Merrill. Me voy a atrever a leerlo como está en italiano con todo el que tenemos aquí a Yanet, a Sandra Odenzano, que lo hablan perfectamente, pero para encontrar este contraste entre ambos fraseos. Cuando no existe la música, cuando se dice por el habla y cuando aparece ya la musicalidad de la frase. Me remitó a la versión que más conozco, que es como la frasea María Callas. Si notamos, la música no aparece, es apenas un querer levantar el vuelo. Luego viene la segunda parte, donde ya se intenta romper el recitativo para convertirse en algo más, en algo más cercano a la música. Y lo diría más o menos así, por supuesto me falta la voz. Aquí es clarísima la intención vocal, la musicalidad. Y termina ya en la música, que esto es lo que para Merrill es la parte que no quiere hacer en la poesía. Él dice que se va al recitativo, por eso escribe poemas en prosa, poemas largos, poemas que lo situan más en esta dicción anterior a la musicalidad para que no le parezca tramposo el que las emociones lleguen ya con música, porque esto hace que el lector entonces entienda la música, se gane la música al discurso y entonces prefiere la parte recitada, que es lo que quiero decir con esto. Ya viene el área como tal, ya que si la pulsación es fija, la van a notar por el ritmo que se va marcando en cada frase. Entonces se nota cómo está cortada la línea, para que la música entre perfectamente a acompañar la letra, y no como en el recitativo que la letra agarra su propio camino. La adaptación musical de Claro de Luna de Debussy, dice Merrill, en interpretación de Margie Taysi y Alfred Cortout, en una famosa grabación de mediados de los 40, me dejó con el ideal de cómo quería que fuesen mis poemas. Mientras tanto, una sed de sintaxis me llevaba hacia Henry James y Proust. Aprendí que cuando James comienza a dictar sus novelas, la involución de sus ya elaboradas frases, que sin embargo se aclaraba como por arte de magia, en el momento en que se leían en voz alta, se volvía incluso más pronunciada, como si el orden natural de las palabras, lejos de corresponder al mecánico chorro de la llave de paso de ver a Dick correr, fluyera más bien desde fuentes enterradas en lo profundo de la psique de un niño adecuadamente mimado. Mi tema, como habrán notado, no es la forma, sino más bien lo que solíamos llamar el tono. Esto lo dice Merrill. Los matices de estado de ánimo y modales insinuados por este o aquel modo de hablar. La rebeldía en el habla. Que este último poema concibe como una frase en sostenuto, prácticamente interminable, podría también representarse de una manera más vívida, llegue a pensar, por medio de perturbaciones, inversiones de actitud, desplazamientos en mitad de una oración. He llegado a pensar en efectos como este, que con frecuencia requieren muchísimos versos, incluso muchísimas páginas, para su consecución, como manera de reconciliar los impulsos en curso y contradictorios en mi escritura, lo extensivo y lo intensivo, como lo llama Calvin. El poema puede dejar de cercando, pero nunca perder el habla. No podemos dejar que la experiencia se pierda en el olvido, según Larkin, ni que se nos revele como una flor distinta para Merrill. A mapol y memoria, en el caso de Celan, el poeta quiso cambiar de opinión al filósofo Deodor W. Adorno, quien advirtió sobre la imposibilidad de la lírica después de Auschwitz. Una dicción que rompa con el lenguaje, pero no con el habla. Que sea extensión e intensidad de su recitativo, o para que llegue el canto y no sea el mismo coro que todos conocemos. Lo que nace de la espontaneidad, pero nunca es ingenuo. Dos posiciones, dos dedos que pueden ser Philip Larkin y Jane Merrill, el equilibrio entre la novedad y la tradición, entre lo que ignoramos a voluntad y sabemos como correspondencia con los otros. Dos posibilidades para una educación que nos permita realizar la mejor poesía que podamos, mientras sea nuestra desde la semilla y hasta su floración. O, como nos dice Ponch en su poema más explícito, Blackberries. En las zarzas tipográficas constituidas por el poema, junto a un camino que no lleva fuera de las casas ni al espíritu, ciertos frutos están formados por una aglomeración de esferas que una gota de tinta llena, sin muchas otras cualidades. Moras están perfectamente maduras, como se hace también este poema. Para finalizar, el propio Merrill dice que la educación del poeta no es el título más prometedor. Lo que debí haber planteado secretamente es la educación del público, pero no presumiré de acometer tal cosa. El problema con la educación propia es que uno puede continuar hablando sin fin, sobre todo porque ocurre el riesgo de enseñarnos algo. Bueno, hasta aquí la comparación entre los elementos de parquedad, de no creer en la tradición, en que el poema debe nacer y hacerse con uno y no con las referencias culturales, y mucho menos de otros poetas, que dice Philip Larkin, un gran poeta norteamericano, por supuesto, y por el otro lado lo que dice también el gran poeta James Merrill, que es al contrario, que la cultura va nutriendo nuestro propio texto y finalmente va acabando siendo un poema tan personal como la cultura que lo invita a desarrollarse o a extenderse dentro de su propia cultura, sin reaccionarla, porque la tradición lo que hace es aumentar las posibilidades de entendimiento con los otros y no la negación de estos elementos. No sé si aquí partimos ya en una cuestión de diálogo con ustedes, algún punto que no haya quedado suficientemente claro, alguna observación o precisión que quieran hacer al respecto. ¿Todo quedó claro? No sé si todo quedó claro, tampoco me contaba eso. Pues muchas gracias, Luis, porque realmente es un lujo escucharte y escuchar este texto, que da para leerlo así, espero que lo podamos leer pronto. Bueno, yo que soy más merrillana, me quedé enganchada con lo último porque me interesa mucho Paul Celan, y con el tema de qué pasa con Adorno y la poesía, la imposibilidad de la poesía después de Auschwitz. Cuando Adorno conoce la poesía de Paul Celan, dice, a ver, un momento, no, no, no es que no se pueda escribir poesía después de Auschwitz, es que no se puede escribir poesía como si Auschwitz no hubiera existido. Y en este sentido es interesante porque el propio Celan, en el discurso de Bremen, cuando le dan el premio, habla de esa lengua calcinada que queda después de Auschwitz, esa lengua quemada. Y es una idea que recupera, suena horrible esto, ¿no? Bueno, no, es una idea que recupera después, y me interesa mucho ese paso, Juan Gelman, él dice, me quedo con la lengua calcinada, con la lengua quemada de Paul Celan. Y eso, claro, estamos recuperando la cultura, la historia, la herida de la historia, porque sea cual sea, me parece, de cualquiera de las dos posturas, que muchas veces no son tan dicotómicas, hay siempre algo que tiene que ver con el nacimiento de la poesía, que nos remite a una herida fundacional, puede ser una herida íntima, personal, o la herida esa historia de la gente, no por ahí, porque ya, más o menos, escucharte aquí un poco. Bueno, yo más bien los invito a que lean una, fue una conferencia, pero está tal cual, vertida en la revista La Otra, que anima José Ángel Leiva, es un estudio que hace Jean Portante, el poeta, el ensayista luxemburgués, que vive en Francia, bueno, entre Francia y Bélgica, donde menciona Heidegger, Adorno y Celan, él lo pronuncia Paul Celan por los orígenes rumanos del nombre, y en donde justamente nos enseñaba en esta conferencia la dificultad de leer a Celan o a Celan, como lo decimos nosotros con más cercanía, porque lo primero que hizo Celan es romper con la lengua alemana, con la lengua alemana que había ocasionado el holocausto y los crímenes de guerra, pero al crear otra lengua, la dificultad que tenemos es la lectura en alemán, y la única manera de cercarnos, por lo menos en el español, es traicionando la postura de Celan. Celan no creía en las imágenes, no creía en las metáforas, y no lo podemos leer de otra manera, porque en esta construcción de versos, como sí permite el alemán, las palabras nuevas aglutinadas, y que por volverse concretas, funcionan de otra manera, no la tenemos en el español, tenemos que resolverlo, o lo resuelven los traductores por medio de una imagen, una metáfora, y al traicionarlo, entonces estaríamos traicionando todo espíritu, estamos leyendo a otro Paul Celan. Yo hacía traducción del francés, y cuando me topé con un libro, donde se comparaban siete versiones de un poema de Celan, si lo conoces, dejé de traducir, porque me di cuenta que estaba haciendo lo que hace André de Goucher, que es un poeta que yo admiro mucho, pero que era embellecer la forma, que estaba traicionando, ahora no nada más el idioma, sino también la musicalidad o la tonalidad de la poesía de Celan. Y esto me vino a cuenta en una plática con Jorge Esquinca, porque él tradujo La Rosa Náutica, de Mervyn, y él estaba muy orgulloso de su traducción, con María Palomar, y ganó el Premio Nacional de Traducción. Y cuando conoció en Nueva York a Robert L. Jones, el poeta norteamericano, le dijo, es que tú tradujiste mal a Mervyn, porque Mervyn es un poeta seco, que no tiene nada que decir, que es áspero, que es rudo. Y en tu trabajo, Robert L. Jones leía muy bien español, como Mervyn, y le dijo, en tu trabajo es exquisito, es otro poeta, es un poeta muy elegante, pero ese no es W.S. Mervyn. Con esto y con la lectura del libro, yo dije, no hago más traducciones, porque no estoy respetando ese espíritu. Me parece que lo estaba llevando a efecto desde la musicalidad, y por eso entonces aquí confío mucho en esto que dice Mervyn, de que no hacerle tanto caso a la música, sino al verdadero espíritu de la frase, no del habla. Porque si no, confío aquí, que a mí me ganaba la música, la parte del fraseo armonioso de los versos, y entonces quería hacer algo similar al español, y estaba rompiendo, porque no era la musicalidad, no la misma, siempre se busca una distinta, y ustedes lo saben como traductoras, o los que han hecho el propósito tan maravilloso de la traducción, pero vamos a traicionar de alguna manera algo, la idea, el tono, la musicalidad, y cuando se están traicionando tantas cosas al mismo tiempo, dije, mejor se lo dejo a las manos más expertas. Creo que sí es un tema complicado, que valdría la pena revisar, y insisto en esta invitación para que se acerquen a este texto de Jean Portante, es conseguirles en línea la revista a la otra, porque nos deja todavía más claro el panorama, abocándose tanto a la parte filosófica, a la parte histórica, como a la construcción desde Celan, en un poeta como Jean Portante, que habla de nacimiento del alemán, al ser luxemburgues, ser un país tan pequeñito, tiene que hablar los idiomas de los vecinos, si no, no se puede comunicar con los amigos que tiene a cuatro cuadras de distancia de su casa. Gracias. 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 Y pensé en que la otra parte, y no sé si lo dice Meryl, porque ahí a lo mejor me perdí, pero sería que nos comunicamos también a partir de las mismas experiencias y emociones, de reconocerlas en esto. Entonces, pues no sé si quisieras abordar un poco sobre esto y darnos tu opinión. Sí, bueno, el asunto con las emociones es algo complejo, tanto Larkin como Meryl y otros poetas valoran la emoción. Lo que suponen, aquí si ambos, es que si dejamos sacar la emoción primaria, es muy difícil que ésta se convierta en un producto estético. El mecanismo del poema, para citar a Francis Ponch, sería entonces no eliminar la emoción, sino controlarla, y se controla por medio de las herramientas. Larkin en sí, lo que puntualiza, o por lo que apuesta, es que se toque lo menos posible la pasión, la pulsión primera, para que el poema en sí se manifieste, sea defectuoso o no. Y lo que dice Meryl no, es irlo enriqueciendo con los elementos que tenemos a nuestro alcance, que son culturales o que son de tradición, como en su caso la música, la plástica. O sea, vamos pensando que Meryl era un autor que desde niño, de familia bien acomodada, sensible para todas las cuestiones que se le podían acercar, además por facilidad tanto económica como de que los padres estaban volcados hacia eso. Entonces, para él era de todos los días hablar de arte y acercarse a los museos y conseguir los libros y las ediciones y escuchar música y estar con los poetas importantes, nutrirse de esta tradición cultural, tanto la anterior como la viva. A mí lo que me parece que rompe con esta incursión de la tradición, que sería lo ya probado académicamente o por el canon o por el tiempo, es la ouija en James Meryl, que la maneja en muchas de sus obras y que le van dictando el poema. En este libro que se titula El libro de Efraín, inclusive las voces están manejadas con distintas herramientas tipográficas. Vaso Roto lo resolvió con itálicas, con rectas, con subrayados, con negritas, cuando es el coro, porque son muchos los fantasmas que le hablan, pero todo está traspuesto tal cual se está dictando, como hacen algunas otras personas con las llamadas de los ángeles o que la Virgen les habla y todas estas cuestiones. El otro, el que está fuera del alcance de lo real, de lo cotidiano, también es una voz, también es una dicción, que me parece que habría que estar muy atentos para escucharla. No todos podríamos tener la capacidad de acercarla, pero ayer no hablaría yo tanto o no la consideraría tanto una tradición como tal, porque no viene siendo un aspecto cultural que se repita, sino una incorporación de esa cultura hacia los elementos más a futuro, porque siempre son visiones, son alucinaciones, son elementos de evidencia, de evidencia de que van a suceder, y esto no podríamos hablar hoy desde ese punto como una tradición tal cual, se va a volver o se puede volver una tradición, este sería el equilibrio que a mí me interesaría trabajar, y por eso me interesa tanto Merrill, en su libro Divinas Comedias, y ya tenemos desde ahí el título, la cuestión de la Beatriz, de Dante, del viaje por estos círculos, son los inmediatos, el parangón, digamos, del infierno es que se le descompuso el horno en su casa y está esperando al técnico, así de actual, así de postmoderno es James Merrill. Tenemos el mismo hecho, el elemento del fuego en espera de quien llegue, el hombre que lo va a recomponer todo, ya sea el poeta, ya sea el técnico, pero toda la posición de la historia que conoce también James Merrill, de Dante Alighieri, de la comedia, la va superponiendo a otros poetas, y aparece ahí toda su cultura, aparece Cavafis, aparece Proust, aparece Joyce, se decía que en tiempos que vivía Merrill, era uno de los hombres más cultos de su tiempo, entonces vamos a imaginar la capacidad y la cantidad de referencias que tenemos y las que se nos pueden perder por no tener la referencia inmediata, pero eso no perjudica el discurso, porque él habla, la dicción de Merrill es tan clara que los otros son añadidos, digamos, no son partes decorativas, pero sí son esos nutrientes que a veces no sabemos, nos comemos un pan y decimos, este pan sabe almendras y no tiene gluten y tiene una corteza maravillosa, pero todos los demás elementos de nutrientes puede que no los sepamos, pero nos van a hacer bien porque están allí, me parece que con la poesía, la gran poesía sucede en esas cosas, leemos un Merrill que podemos entender a lo mejor el 5, el 10%, el 50%, el 70%, dependiendo de la cultura de cada quien, pero siempre nos va a decir algo, y algo distinto, y algo que también nos puede comunicar o contagiar con los demás para seguir proponiendo que se lea a este tipo de poetas. Esa sería la educación al público, uno como lector que diga, te comparto el placer de esta lectura, la confrontación de esta lectura, la violentación de esta lectura, porque a mí me conmovió por lo menos. Yo no creo que la poesía tenga mensajes, que tenga que ser dogmática, pero sí creo que tiene que crear una conmoción en nosotros como lectores para que podamos apreciar el fenómeno poético como tal. Yo quisiera comentar que en la escuela de Wallace Stevens, de los 17 poetas norteamericanos contemporáneos, en el texto introductorio de Harold Bloom, él dice que él es un lector tardío de James Merrill, y lo es en el sentido de haberse quedado con el tema de la ouija que a mucha gente desconcertó, porque pensaron que había una falta de forma. Y en una entrevista realizada a Charles Wright, que para mí es un poeta inmenso y que escribe en pentámetros diámbicos dobles, por ejemplo, Zodíaco Negro, en una entrevista le dijeron en dónde aprendiste la forma, y dijo de James Merrill. Y en esa antología de poesía norteamericana contemporánea tiene dos poemas, que uno se llama Vaso roto, The Broken Bowl, que parte de allí tomamos el nombre para la casa editorial, de tan bello poema que es que tiene que ver con la cábala, con la ruptura de los recipientes y de cómo nuestra misión en el mundo es venir a buscar fragmentos de luz. Y tiene otro que se llama El Cisne Negro, que también es negro en el agua lisa, sobre el lago, El Cisne Negro traza, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estaba verdaderamente, estuve facta de leerlo, de ver la perfección de sus poemas. Cuando tuve que llegar al libro de Efraín, y todavía en uno de los poemas seleccionados para la antología, no pude, no pude, puse fragmentos tal, tal y tal, porque no pude. Entonces, me iba a pasar con Hart Crane, que parece también un poeta no tan difícil, pero James Merrill es verdaderamente muy complejo. Cuando su padre, ahorita que hablabas de los padres, el padre, cuando James Merrill tiene 21 años, le dice, yo te voy a publicar tu primer libro, que se llamaba El Cisne Negro. Pero parece ser que el padre le dijo, yo te lo publico y te expongo. Y entonces tú vas a asumir la responsabilidad. ¿Quieres ser poeta? Yo te publico. Y eso permitió a James Merrill tomar conciencia de lo que era escribir poesía y dedicarse al estudio de las formas. Y tienes razón, tú hablaste en Vaso Roto Ediciones, en la librería el año pasado, sobre divinas comedias, y estableciste los anillos de Nibelungo de Wagner con ese descenso y como la relación de la música y todo. Yo creo que eso estaba siendo. Y ahorita que utilizaste ese canto para hablar de la entrada de la música y cómo saber diferenciar, estamos hablando ya de técnicas muy elevadas. No elevadas, complejas, que tienes que tener una técnica y una percepción de lo que estás leyendo. Por eso hay que educar al público. Y es por eso que yo creo verdaderamente que las personas que dan talleres nos digan en Vaso Roto, porque nosotros tenemos un proyecto que se llama Vaso Roto Universitario y damos el 40% de descuento en todo nuestro fondo para estudiantes porque queremos formar lectores. Queremos que toda la gente en México pueda leer, pueda formarse. ¿Verdad? Entonces, este libro y Pausa Versal de Denil de Vantó son formadores de escritores. Entonces, Luis, es que yo he escuchado a muy poca gente leer a Meryl como tú. Te quiero agradecer desde el fondo y a nombre de todo el equipo de Vaso Roto tu intervención, tu inteligencia, tu lucidez para imponerte. No, muchas gracias. Yo lo que diría es la anécdota de Dylan Thomas, que el papá no entendía los poemas de su hijo. Los leía y dice, es que no sé qué está pasando con tu poesía. Y una vez escuchó a Dylan Thomas recitando el poema, porque como hacemos muchos, leemos en voz alta para encontrar los defectos del texto, no los musicales, los defectos tal cual, de la idea, de la imagen, de la construcción, de la arquitectura tal cual, de una línea o del poema. Y el papá se acerca a Dylan Thomas, lo abraza y le dice, hijo, ahora sí te entiendo, porque ya lo escuché. Y me parece que ahí está la maravilla. Todos los poemas que nos llegan, desde Dante con la terza rima, nos van a llegar por la música, pero la música siempre se encaja y encaja a las ideas. Y después nada más es cosa de empezar a entender, a revisar esa idea, a partir de que nos la vaya a proporcionar la música, después no necesitaremos la música. Va a estar la idea allí, y creo que ese sería el gran compromiso de los poetas, que a partir de la dicción, no del habla, no de la música, tengamos la posibilidad de tener un posible lector. Gracias a ustedes por permanecer en la charla, gracias al TEC por la invitación, y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.